Y que onda cracks, como estan? Yo soy el Vicen, chicos vamos a hablar de este tema, creo que ya es necesario, hoy me topé con un videito en lo particular, bueno, interesante y muy muy, pero de verdad muy bien abordado, sobre que es el macro crack, a ver, quiero que me dejes en los comentarios, antes de que comience con el video, con un si o un no, si ya sabes que es macro, Mira, yo he notado que muchos, de verdad muchos youtubers se les prende el asunto cuando hablamos de macro, y yo dije porque, anteriormente yo ya había hecho un video hablando acerca de macro, como tal, lo mencioné como la aplicación que está en la play store, que te repite un movimiento, pero cuando tu la activas, y si hablo de android, pues simplemente era pucharle, y se aplicaba el mismo desliz, esa está la aplicación, pero esto en realidad no es macro, Vamos a hablar de que es macro, porque todo mundo habla del macro, si es cierto que eres pro, te voy a decir que macro, es una aplicación, pueden ser diferentes, pero la idea es una aplicación, donde tu programas un movimiento, y ese movimiento se activa, o se realiza al pulsar, un solo botón, algunos dicen que en accesibilidad del teléfono, lo aplicas, y se hace en android, esto es subjetivo, El macro es normalmente, y la polémica principal, es que es en pc, mira, te voy a explicar el procedimiento aquí en medio, te tienes que ir de ley a modificar el dpi, te dicen que para que puedas activar macro en android, tienes que modificarle el dpi, y subirlo mínimo a 500, bueno, pues estamos haciendo la prueba, estas jugadas que estás viendo, son con macro, en teoría ese es macro, vamos a ver si es cierto, Que ojito, creo yo que es algo complicado, le pones accesibilidad, y tienes que activar el hecho donde diga puntero, o sea que se vea el puntero, y esta opción, donde haga click cuando se detenga el cursor, tienes que activarlo ingesú, full, y ya con eso tienes macro, pero no es verdad, el macro, en teoría, no te da sensibilidad, No te hace ser muchísimo más rápido en movimiento de cámaras, lo que hace macro, en teoría, es repetir consecutivamente al mismo toque un movimiento, cuando dicen que utilizan los de pc macro, es que ellos solo activan, y exactamente programan la misma altura, fuerza, y tiempo, del levantamiento de mira, es por eso que dicen que también las poner las paredes glue, agachado, en pc, es con macro, Porque si tu programas con macro, que debes de agacharte, poner glue, con un solo botón, o una sola tecla, lo haces, es por eso que hay tanta polémica con macro, pero hablando de android, realmente no existe, desde ahora te digo que los que dicen que eso es macro, la realidad y la pureza del macro, no está en android, solamente en dispositivos como las pc, o las computadoras de escritorio, donde juegas con un teclado, Actualmente Garena ha permitido el hecho, o el uso, hasta en torneos de emuladores, esto es un dilema para la comunidad, muchos plantean, que utilizar un emulador, ante un torneo, inclusive oficial de parte de Garena, es injusto, Yo creo que en lo particular, no sé si sea justo o no, porque la habilidad si depende, aunque tengas macro activado, si no eres bueno en reflejos, o simplemente no tienes la capacidad, aunque lo actives por los mismos dioses, macro te va a dar igual, ese es mi punto de vista, Sin embargo, para saber cuantos jugadores, ejemplo, no has llevado te tu al piso, o ellos te han llevado utilizando macro, ahora, vamos a ver, realmente por ejemplo, nosotros que jugamos en android, sabemos cuando alguien tiene un dispositivo de gama alta, porque levanta mira muy rápido, o tiene un buen ping, o etc, los factores son determinantes, Pero, ¿Cómo se detecta cuando alguien está jugando en una PC, y está usando macro? Bueno, este punto a mi teoría es subjetivo, te voy a explicar, es como tú cuando eres experto en un tema, ejemplo, se me ocurre fútbol, y alguien dice una burrada de fútbol, sabes que él no sabe del tema, lo mismo es con la cuestión, por ejemplo, de macro, sabes que alguien está faroleando, o está diciendo algo, respecto al macro, cuando no lo conoce, Porque tú lo conoces, no sé si me explico, la forma de detectarlo solo será entre los propios jugadores de PC, y quizás no tenemos que determinar que todos, porque la habilidad de algunos es sumamente sorprendente, Hay jugadores que juegan muchísimo mejor que los que utilizan PC y macro en android, y te apuesto que hay jugadores que revientan bien duro, hasta en suave, y mejor que alguien de PC, recuerda que la habilidad es la necesaria para romperla, Deja tu like si no me he equivocado, quizás has jugado con un amigo de PC y tú lo revientas, es posible, el macro es muy difícil de detectar, porque de tal forma fuera, quizás estaría descalificado, además solo piénsalo, Si el macro fuera algo complicado, o algo muy ilegal como injusto, realmente creo que no podríamos determinar bajo la moral de alguien que lo está usando, macro es una ventaja, en mi consideración, si lo es, Pero no podemos decir si es injusto o no, si yo utilizo, y es que así es el humano y jugador y cual sea en cualquier punto, si yo utilizo por ejemplo macro, yo no voy a querer que los demás sepan que estoy utilizando un programa que me ayuda a repetir un movimiento, ¿cierto? Pero ah, si todos dicen que yo no uso, o uso, y si uso o no uso, es pedo, nunca tenemos a la comunidad contenta, le voy a poner en otro ejemplo, quizás tú eres muy pro, Y alguien te dice, es que es hacker, weón, bueno, y a lo mejor tú te has dedicado horas de práctica, a eso quiero llegar, las personas que determinen, ah, no, es que usa macro, no, es bien pro porque usa macro, no estamos en el criterio, banda, se los digo de verdad, nadie tiene el criterio absoluto para determinar que alguien usa macro, Solo la moral personal del jugador podrá determinar si es bueno, si es justo o injusto, pero si te preguntas bajo una opinión obligatoria, macro es justo o injusto, ¿qué opinas tú? Te diré que el utilizar macro, sí podría traer ventajas, pero muy bien dominado, ese es mi punto de vista, sin embargo no creo que sean ventajas sumamente superiores, como para no poder vencer a alguien en un pvp, si se está usando macro. Además que si me lo preguntan, haciéndole este ajuste a mi celular, noté mucha sensibilidad, en momentos me daba más lag de lo normal, se me pasmaba, y creo yo que el macro va más allá de una configuración, O de un ajuste pequeñito al teléfono, creo que utilizar macro en Android es casi imposible como la esencia original, quizás habrá y muchas personas me criticarán y dirán, es que yo juego con gamepad, Y si se puede, porque si programas un botón, realiza el movimiento de 3, ok, pero eso ya no sería macro, eso sería una configuración que le has dado a tu gamepad, para poder jugar de esa forma, Que sobre todo el tema del gamepad es delicado, porque algunos mencionan que banean, otros que no, quiero ver mucho apoyo en este video, para ver si podemos preguntarle a algún moderador, directamente de estas aplicaciones que utilizan el mando, Que utilizan un mapeo de tu pantalla con botones, estaría muy interesante, no determino que sea baneable o no, hasta que podamos investigarlo, pero bueno, ya sabes, esto es un tema complicado, Y si te quieres llevar mi conclusión y llegaste hasta este punto, las personas directamente que utilizan macro, son personas que han experimentado y lo tienen muy bien dominado, Macro puede jugar una complejidad para aquellos jugadores que apenas comienzan a utilizar la PC, pero recuerda ahí lo que quiero llegar, No importa que utilicen mil veces o mil manos, hay personas que son pros y juegan con una, hay personas que juegan con los pies, no es broma, sabes que digo la verdad, Y hay personas que pueden tener el mejor dispositivo ultragama super de la NASA y no juegan bien, recuerda que el recurso principal es tu práctica, Mientras más, más practiques, más vas a poder confrontar a estos jugadores que quizás usan macro, y bueno, si eres un jugador que lo ha usado, cuéntame, muchos especulan que esto es baneable, De ser así, quizás muchos de nuestros youtubers favoritos ya estarían baneados, en lo particular, creo que no es baneable porque es un ajuste que el juego no detecta, Sin embargo, en mi opinión, estoy hablando solo sobre mi criterio, no podemos meternos más allá, simplemente si es verdad que da ventaja o no, Así que bueno cracks, el tema de macro, es para mucho muy complicado, solo recuerden y les doy como esta alusión, Nunca traten de decir que alguien utiliza si no están seguros, porque decir que utilizan macro, Es hacerlos inferiores, y quizás ellos ni siquiera saben en que resulta este tema, así que bueno, simplemente son opiniones generales, Déjenme saber que opinan, espero mucho apoyo, investigamos lo del gamepad, vamos a traer, tratar mejor, no traer, vamos a tratar de traer ese video pronto, Y pues bueno muchachos, espero que este video les haya gustado, o tu has utilizado macro en PC, o sabes de un amigo que utiliza macro, Déjamelo aquí abajito en los comentarios, va, espero que este video les haya gustado, de ser así por favor, ya saben que procede, Hay que compartirlo full, por favor, hay que comer este mes, digo, 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 hay que compartirlo nada más, va, Bueno muchachos, los dejo, deseo que tengan un excelente día, tarde o noche, sea el momento en que estén viendo este video, Los quiero cracks, los dejo, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye, No usen macro B, porque los macro B es para mancos, no se senten más pedazos,